Si me llegara, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. Sí señora, estropeamos los oídos a ustedes, no importa, nos divertimos nosotros. No, yo canto bien, Pela, hablá por vos. Perdón, Pela. Por favor. Pero, porque no me viste cantar, no estás atrevido, ¿qué sabes? Me encanta esta canción, Tincho, que es la que es. Es linda para... Para apretar, para masijar. Espera para masijar, es linda. Señoras y señores, lo es que es lindo para pasar una tarde como Dios manda, es este té Canarias que nos vamos a tomar con los chicos. Qué rico un tecito Canarias, y más en estos inviernitos, porque en verano ya tenemos pronto nuestra hielera para ponerle hielitos. Té Canarias, esta caja negra que es revolucionaria del 2018, sabés que está a 3 pesos el sobrecito, pero tenés la posibilidad de llevarte la caja y tirar para unos cuantos días, si no creo que meses, ¿no? Así que té Canarias es... Nuestra manera de tomar el té. Nos encanta, el ching-ching. Por supuesto, y además, ideal para lo que se viene ahora. Por supuesto. Que se viene, dentro de lo que es el espacio de bienestar, un espacio muy solicitado por la gente, por nuestros televidentes, por supuesto, y por la gente que me sigue en las redes sociales, que siempre me está preguntando acerca de la meditación. Cómo se medita, qué es la meditación, qué efectos tiene en nuestro cerebro. Entonces, para hablar de esto, a mí se me ocurrió ir a buscar a una mujer que reúne una cantidad de condiciones. ¿Por qué? Porque es pediatra, porque es diplomada en neuropediatría, o sea que maneja a la perfección todos los temas que conectan el cerebro con el resto de nuestro cuerpo. Desde que contaste esto, ya quiero conocer la parte. Y además, es homeópata, o sea que tiene también un perfil holístico, no solo científico. Ella es Ana Fraga y vamos a ver este tape donde hablamos sobre la meditación y los efectos en el cerebro. Ana Fraga es pediatra, está diplomada en neurodesarrollo y además es homeópata. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la meditación. La meditación, Ana, que mucha gente dice que hay que practicarla, que colabora con la evolución de la vida, que aporta felicidad, que trae una cantidad de consecuencias positivas a nuestra vida, a nuestro cerebro. ¿Qué pasa en nuestra cabeza, en nuestro cerebro cuando meditamos? Ahí está. La meditación, además de los beneficios fisiológicos que tienen como consecuencia en nuestro cuerpo, tiene básicamente un efecto muy potente en lo que es la mente, el funcionamiento del cerebro. Lo hace fuerte, digamos, es un entrenamiento de la mente. ¿Cómo, contame alguno de los casos, por ejemplo, de estudio de la ciencia, como para poder demostrar que la meditación tiene un efecto tan positivo en el desarrollo cerebral? A medida que envejecemos, todas esas funciones se ubican en lo que es la corteza prefrontal. Y bueno, con el pasar de los años, el envejecimiento, esta corteza prefrontal se va como atrofiando, se va achicando. Y vamos perdiendo estas funciones superiores, las funciones cognitivas y ejecutivas. Y se ha visto que meditadores de bastante tiempo mantienen en perfecto funcionamiento y perfecta estructura esa corteza prefrontal con todas sus funciones adecuadas, digamos. O sea que es una buena forma de prevenir el envejecimiento cerebral, digamos. ¿Qué diferenciaría la mente del cerebro o dónde está ubicada la mente dentro del cerebro? Seguro. En principio estaría básicamente en la mente, en el cerebro, aunque también ahora algunas investigaciones hablan de que tenemos algunas otras mentes, por decirlo de alguna manera, porque hay neuronas en lo que es el aparato digestivo, en los intestinos y en el corazón también. O sea que aparentemente es como algo, la mente es algo que no se puede localizar en una sola parte del cuerpo. Las emociones está comprobado que despiertan una química en todo nuestro cuerpo, afectando así los órganos y pudiendo llevar a una persona a la enfermedad. ¿Cómo también lo contrario, revertir la enfermedad, no? ¿Cómo la meditación afecta en las emociones a que sean, digamos, positivas y a no derrochar energía en cosas que no valen la pena y a tratar de enfocarnos en cosas que nos despiertan esos sentimientos de amor, de compasión, de felicidad? Para entender el efecto de la meditación en esto, tenemos que saber que nosotros tenemos como tres cerebros, digamos. Un cerebro muy primitivo, que es el cerebro reptiliano, que es el que tiene todo lo que son las cuestiones de sobrevivencia, lo instintivo. Lo animal. Lo animal, que es para proteger la vida, ¿no? Está bien. Hay muchas funciones automáticas ahí. Después tenemos, en la evolución, surgió lo que es el cerebro mamífero, que es el emocional, el que es básicamente emocional. Que también es bueno porque, por ejemplo, el miedo es una emoción buena porque nos protege, nos hace actuar con cuidado, ¿no? Claro, no nos morimos, no tocamos el fuego porque tenemos miedo a quemar. Otra vida, cuando se vive de manera correcta y adecuada para usarlo en ese momento, ¿no? Cuando hay exceso de miedo ya no pasamos a hablar. No está tan bueno, exacto. Y después tenemos el otro cerebro, que es como el más nuevo, que es la neocorteza. ¿Que se ubicaría? En todo el cerebro, dentro de esa nueva corteza, en la parte más frontal, está lo que se llama la corteza prefrontal, que ahora últimamente se le está llamando como el cuarto cerebro, que es donde están alojadas todas estas funciones superiores, cognitivas, ejecutivas, que son las que es ahí donde está precisamente el efecto de la meditación. Entonces, cuando tenemos fuerte esa corteza prefrontal, de la parte más nueva del cerebro, los otros cerebros, el cerebro mamífero emocional y el reptiliano, quedan jerárquicamente dominados, hasta regulados. O sea, la corteza prefrontal es la gran reguladora de nuestro accionar emocional, digamos. Bueno, por esta razón, cuando meditamos empezamos como a ejercitar ese cerebro prefrontal del cual hablaba Ana Fraga, ¿no? O sea, que necesita un training también como lo muscular casi. Claro, eso es un muscular. Hablaba un cerebro nuevo, como el cerebro nuevo, ¿no? No, es que sea nuevo. Ella le llama nuevo porque, ¿qué pasa? Al desarrollar todo ese tipo de efectos a través de la meditación, al desarrollarlo más, este cuarto cerebro, los otros cerebros que son los que, digamos, hacen que actuemos más impulsivamente, más primitivamente, más animalmente, que igual los necesitamos porque obviamente están sujetos a lo que es la supervivencia también y a las emociones, tienden a aquietarse un poco para poder desarrollar otras facultades, que después, ella lo va a explicar, pero tiene que ver también hasta con un tema de amor, de compasión, de respeto por el ser humano. Son como capacidades superiores, por eso la llama así. Y por eso se dice que la meditación es muy transformadora porque tendemos a desarrollarnos en todas estas especies de sentimientos que hacen que nuestra vida se vuelva más feliz. Entonces, si les parece, vamos a seguir mirando. Obviamente, nos parece. ¿De qué más nos va a hablar del cerebro? Me encanta. Es muy amplio el tema. Hay un concepto que se maneja muchísimo que es que las neuronas son finitas. Digamos que las neuronas se mueren y no se reproducen como el resto de las células. ¿Es esto así o hay algo que se llama plasticidad cerebral que cambió el paradigma? Sí, sí, sí. Esto también. Cuando yo empecé facultades, nos enseñaban que las neuronas, que el sistema nervioso era como estático. Era como que se queman las neuronas y se destruye. Se destruye. Hoy día se sabe que no, que el cerebro tiene gran plasticidad. O sea, que hay forma de reponer neuronas y además tiene gran capacidad de conectividad, de reconectarse y conectarse. Esto, la plasticidad cerebral es la base del aprendizaje. Y que, bueno, durante toda la vida vivimos esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Y efectivamente la plasticidad cerebral es desde intraútero, diría yo. Pero bueno, desde que nacemos hasta que morimos tenemos esa suerte. O sea, que la gente que te dice, porque había una falsa creencia, creo, ¿no? Corregime si me equivoco. Que cuando hay comportamientos muy arraigados, ya el cerebro se empieza a grietar, se empiezan a crear esas huellas en el cerebro, que hace que siempre tu accionar se dirija hacia ese aprendizaje que viene contigo desde hace muchísimos años. Entonces hay mucha gente que te dice, yo ya soy así, yo no voy a cambiar. ¿Hay edad para cambiar? O sea, ¿podemos reeducar nuestro cerebro para tener conductas mejores? Sí, sí, efectivamente que sí. Yo siempre digo que no tenemos excusas. Que sabemos que el cerebro es plástico, no tenemos excusas. Podemos transformarnos voluntariamente. Cuanto más jóvenes somos, más fácil es cambiar estos circuitos. Porque además, cuanto más edad tenemos, esos circuitos se reafirmaron más. Pero siempre tenemos posibilidad de transformarnos. Y justamente la meditación es una forma, es un ejercicio cerebral que permite que nos transformemos, que cambiemos los circuitos que no nos sirven. ¿Puede ser que por eso haya tanta gente que le cuesta tanto? Porque meditar, a ver, muchas personas lo han intentado, no han podido, la mente se les dispara, no logran traer su atención al momento presente. Y se les hace muy difícil. Quizás es el propio cerebro que se niega a aceptar un cambio transformador. Sí, sí, exacto. Primero que hay que tener como cierto grado de perseverancia, ¿no? Primero el anhelo y el deseo. Y en base a eso, bueno, voluntad y un poco de perseverancia. Y la mente está acostumbrada a estar como muy a sus anchas y funcionar como quiere. Estar siempre básicamente pensando en las cosas que pasaron y en las cosas que van a pasar. Y nos cuesta focalizarnos y estar como en el hoy, en el momento, en el presente. Que esto que hicimos hace un ratito, que focalizar la atención no es más que justamente poner la atención en el momento presente, en el hoy. Y entonces, sí, la mente se resiste, digamos, a eso porque es un entrenamiento. ¿Cuánto puede demorar una persona con constancia, que está dispuesta, que tiene voluntad, que durante 10 minutos se pone todos los días a conectar con el presente a través de la respiración? ¿Cuánto le puede tomar decir, bueno, esto ya no me cuesta, ya logré el hábito? Bueno, yo creo que eso es un poco variable, ¿no? Depende de cada persona, pero si lo hace todos los días, yo creo que en tres meses lo instala como con cierta facilidad, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que tener como constancia para eso. Así que ya ven, constancia, ¿no? Me quedo con eso. El cerebro aprende, aprende rápido, es cuestión de reeducarlo nomás y de tomar una determinación. O sea, al principio es como cualquier deporte meditar. Traer la atención al momento presente a través de la respiración. Meditar para todos los que en su casa creen que es poner la mente en blanco, no, no lo es. Es un ejercicio de concentración en donde hay que buscar un objeto para poner esa atención. Entonces, en este caso, lo que Ana nos recomienda siempre es que el objeto de atención sea nuestra propia respiración. Y después, bueno, van a venir otros tapes más donde ella va a hablar sobre posturas ideales que invitan a la meditación, no solamente porque son cómodas, sino porque también anatómicamente hacen que nuestro cuerpo esté predispuesto para recibir, digamos, esa energía o hacer fluir esa energía, sobre todo a través de nuestra columna vertebral, que es fundamental para todo, para caminar, para sentarnos, para relajarnos. Sí, hasta para la inteligencia, ¿no? Para todo. Emocional y también práctica. La columna vertebral pasa una cantidad de nervios que conectan el cuerpo motor al cerebro. Por eso es tan grave a veces a los accidentes cuando realmente, aparte de la columna, si vos te pones a pensar. Tenemos la médula ahí, ¿no? Exactamente. Mirá, una cosa que contaba Ana, después la va a decir más adelante, ¿no? Hoy ya no vamos a ver más tapes, van a quedar para el lunes que viene, porque es muchísimo el material que tengo con ella y realmente hoy no nos da el tiempo de todo. Capaz después nos da tiempo por lo menos para alguno más, pero ahora lo vemos. Bueno, ella contaba, por ejemplo, cuando alguien viene y te da una mala noticia, esa mala noticia a vos te impacta. Como impacta, claro. Te impacta y no te impacta solo a nivel cerebral, tu cuerpo se comprime. Entonces, ¿qué pasa? Tus músculos se empiezan a compactar, tu postura cambia, tus hombros se vienen para adelante. Es como que todo tu cuerpo responde a ese impacto emocional que causó una mala noticia, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante la actividad física o tener la conciencia de una buena postura? Porque ayudás a tus vértebras a distenderse. Todo el tiempo somos parte de estímulos que te impactan negativo o positivamente. Y tu cuerpo no es ajeno a eso, totalmente. Por eso a veces nos duelen las cervicales, obvio, las de trabajo, las tensiones. Más te digo, yo creo que es menos nociva una tensión muscular por esfuerzo físico que por esfuerzo emocional o estrés. Claro, a veces, yo que sé, vas en el auto manejando y pegaste un frenazo y eso te afecta negativamente en todo tu cuerpo físico. Pero muchas veces pasa que no hiciste ejercicio, que no hiciste gran esfuerzo físico y llegás a tu casa y decís, estoy muerto hoy. Eso es producto, exacto. Obviamente, de una estrella que va... Eso puso la tensión de todo el día de un montón de cosas. Me quedo con la frase, o para rellenar el concepto, querer es poder en el tema de la meditación. Lo que pasa es que nuestras civilizaciones, o sea, lo occidental está alejado a veces de todo esto. Que cada vez más gente lo practica, eso también hay que decirlo. No, y por suerte, la verdad, cada vez más médicos, porque no olvidemos que Ana es médica, tienen una concepción más integral de lo que es la medicina, ¿no? Y también de saber que cada ser humano es único. Eso de que somos números, no, no somos números. No me impacta a mí de la misma manera algo que te puede impactar. A mí, a ti, a ti. Somos bien únicos y diferentes. Tincho, ¿querías decir algo de esto? No, yo creo que está buenísimo lo que están hablando todos. Hablaba sobre la columna vertebral. Bueno, yo hago rey, que eso yo creo que ya lo habíamos comentado. Y todo tiene que ver con todo, en realidad. Cuando te mueven la columna vertebral, eso que te dicen que te movieron la columna vertebral, es un poco, tiene que ver también cuando vos te mudás por ahí, te cambia la vida. Claro. Se te mueve la columna vertebral de tu vida, ¿sí? Sí, o es. Y podés sufrir del cambio de columna. Hay gente que puede decir, ¿por qué a mí no me pasa y a vos sí? Y bueno, porque son más jodidos quizás para los cambios, otras personas no tanto. Mirá, dejame que te cuente una anécdota. Hace un tiempito nomás fui a una charla donde el que exponía es el doctor Fernando Montero, que es un médico acupuntor muy famoso, muy reconocido. Es un chico joven aparte. Y él contaba que es impresionante, él trata mucho por lesiones a deportistas y los recupera con acupuntura. Contaba que cuando estás o se están por divorciar tus padres o vos estás como en un proceso de separación, es muy común que tus rodillas empiecen a dolar. Dependiendo si es tu madre o si es tu padre, la rodilla derecha o izquierda. Eso es increíble, nunca lo había sentido. Y bueno, pero no te sostienen. Claro. Sí, no, obvio. Sus pilares, ¿no? Sus pilares, las piernas. Sí, 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 son las columnas, tal cual, quieras o no. Te ayudan a flexionar, o sea, hay un montón de cosas que, además yo no me voy a poner a nivel de lo que estábamos viendo recién, porque nada que ver, pero muchas veces tiene mucho que ver el cuerpo y por supuesto que el cerebro y los que llegan a una meditación profunda más todavía, con ese descanso profundo que pueden hacer, con las cosas que después te pasan cotidianamente y con los órganos, el órgano que vos quieras. Los órganos están asociados a las emociones. Tienen que ver la función que tiene en tu cuerpo, después aplicarlo a la vida y más o menos va por ahí. Y otra cosa que les voy a decir, que es increíble, yo tuve hernia de disco. ¿En serio? No, en serio. No, 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 no es. ¿Tuviste hernia de disco? Parece joda, pero de verdad. Sí, sí, parece increíble que pase música. Pero tuve hernia de disco, no sabés cómo se suple, le mando un abrazo a todos los que les duele. A todos los herniosos de disco. No, 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 no joda con eso. Que tengan ciática. No, y gente muy joven, a veces a chiquilines. Sí, 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 llegué a Montevideo el primer día, el segundo, americano, mi internet. El segundo día, mis viejos se fueron y el lunes volvieron y estaba internado. Me bajaron en una cámara, no, un día había escrito un libro. No, no, sabés lo que fue. Primer día en el apartamento nuevo, el tipo venía de Varela y ya... Un infeliz, Tim. Peló la colita y me cagaron en la... Pero, Tim, no, no, no. ¿Así? Todos los vecinos me conocieron así, desnudo. Me encanta. Ah, una cosa me hace, te encanta. ¿Teníamos tiempo para pasar un tape más? Exactamente, lo vemos, chicos. Vamos a ver el tercero, a ver. Algunas cosas sobre la meditación, ¿no? Porque mucha gente pregunta, ¿cómo hago para meditar? ¿Qué es lo mejor? Meditar significa dejar la mente en blanco, meditar, tengo que tener algún momento del día, es solamente de mañana, este... ¿Cómo se medita? ¿Cuál es la regla, digamos, para meditar? Sí, a ver, lo ideal es buscar un lugar y un momento específico, ¿no? Un lugar de la casa, que sea como el lugar donde nos sentamos a eso. Lo ideal también es encontrar el mejor momento del día, que cada uno puede percibir de acuerdo a cómo es. Hay personas que en la mañana están muy somnolientas, o sea que ahí difícilmente pueda ejercitar bien su mente, es posible que le dé sueño. Pero otras personas, en la mañana estamos, pues una de ellas, más muy activas, la mente despierta y está bien. Y bueno, y lo contrario también, ¿no? Personas que en la tardecita están más somnolientas, más cansadas y otras que están como... Entonces también es algo como individual, es muy importante como conocerse, probar, ir haciendo esa búsqueda de cuál es el mejor momento del día y bueno, y un lugar. Porque también la mente en esto que están... también se ancla en eso, digamos. Claro, cuando... Eso facilita... Lograr una rutina, ¿no? Sí, ahí está. La mente, ahí sería usar bien ahí esta característica de la mente que crea circuitos y que crea como costumbre, ¿no? Decir, bueno, lo hago en el mismo lugar, a la misma hora y sé que esto va a ser bueno, me va a ayudar. Luego me siento ahí y ya estoy. Y a propósito de la metodología que utilizás vos, que es la de la atención focalizada en un objeto. En este caso el objeto es la respiración, es como traer la atención a las fosas nasales y al aire que entra y que sale. Sí. Pero, ¿qué otro tipo de meditación? Sí, esto es una meditación que se llama meditación de concentración. O sea, yo esto lo he aprendido en los últimos ocho años con un maestro que se llama Seji Urimpoche, que viene todos los años a Uruguay. Y bueno, y hay otro tipo de meditaciones, ¿no? Hay gente que medita en la compasión, ¿verdad? Sí, también. ¿Cómo sería ese tipo de meditación? Bueno, es como concentrarse en esa emoción, en ese sentimiento, ¿no? La compasión está claramente identificado en la corteza prefrontal, esta función, digamos, ética de la compasión. La compasión en el sentido de, digamos, no es tener lástima si no considera al otro, ¿no? Sí, sí, la compasión es como el anhelo o el deseo del mayor bien hacia el otro. No necesariamente es tener lástima ni pena de nadie ni darle nada a alguien. Desear el bien a los demás. Desear el mayor bien. A lo mejor el mayor bien, pues la compasión tiene que ir acompañada del discernimiento, que también la meditación ayuda a tener un buen discernimiento. Que esto quiere decir, bueno, a lo mejor el mayor bien para alguien es decirle que no a algo. Después hay algo que también mucha gente que empieza a meditar como que cree que los efectos son así, como que te tocan con la varita mágica y de repente te volvés súper claro, súper tranquilo. Yo diría que son como cambios muy sutiles, ¿no? Sí, sí. Que se van percibiendo de a poquito. Sí, sí. Se van percibiendo, hay que practicar y se van sintiendo estos cambios en la vida, ¿no? Porque es ahí donde nosotros tenemos que ver los resultados de la meditación, si no... Por ejemplo, en el descanso creo que es un buen síntoma para darse cuenta que empezó a actuar la meditación, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando empezamos a dormir bien. Claro, exacto. Sí, sí, porque algunas de las cosas que hace la meditación es bueno, también ayudar a que el cuerpo salga de lo que es el simpático, de lo que es el sistema del estrés y activa lo que se llama la parte del sistema nervioso autónomo parasimpático, que es todo lo que tiene que ver con el relax. No estoy diciendo que meditar sea hacer relax. Meditar es un trabajo, es una acción ahí de la mente. No estamos en relax. O sea que no es dejar la mente en blanco y desmayarse de sueño, no es meditar. No, porque además dejar la mente en blanco es prácticamente imposible, porque la mente por sí tiene esta función de ser muy activa. Es un promedador que se viene otro también. Sí, se viene otro en donde la doctora nos enseña precisamente un ejercicio para meditar. Así que estén atentos porque por ahí es el ejercicio que estás esperando y que te puede servir para entrar en el mundo de la meditación. Me encanta. Divino escucharla, divino Nani, gracias. Así que ya saben que queda uno más que lo vamos a compartir con ustedes. Pero ya llegó Abel Pinto, ya está abajo en maquillaje junto a Silvi. Así que no se muevan de ahí, se viene un muy lindo bloque para compartir con todos ustedes. Así que acá te quiero ver. Ya seguimos con más acá te quiero ver hasta las 5 y media de la tarde en BTV. Ya se viene Abel Pinto para todos ustedes. No.